Y querido oyente, bienvenido y bienvenido en la sección de este programa de Radio Programa. Cuéntanos, mi nombre es Rendi Cuevas. Rendi, no tienes esta introducción para que nos saquen de Rendi Cuevas. Rendi Cuevas está en el programa tarde también. Pero bueno, bienvenido. Rendi, bienvenido, gracias por estar con nosotros en el programa de Radio Programa. Cuéntanos. Gracias por estar con nosotros en el programa de Radio Programa. Cuéntanos, cuéntanos del pueblo. ¿Qué te pisa? Bueno, en el pueblo de Guayturudén, su expectativa. Yo me he ido a hacer eso, ¿no? Ya. Me he ido a ver aquí. Mirando para el fuego, mirando las imágenes satélitales. Y el turismo está todo pendiente para que yo me lleve. Si, ¿no? Esta monstrua y el fuego, etc. Pero yo me he ido a ver esta duda y pronuncias con la arena. Correcto. ¿Qué nos ha formado ahora que sigues aquí? Bueno, todo lo que te ha indicado. Bueno, me he indicado que la Ola Tropical está pasando. ¿No? Y está formando nubia, con la Ola Tropical. De manera medio que se acaba de subir un litín de tiempo. Que tiene chance para hacer algo con el lejo. Me he ido aquí. Más que me he parado en la Caracas. Me he ido a mirar. 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 hazaia de 20 no sé por ahora no ya es un momento independiente para otro año de finalización pero en casa que tengo un team de relevo como forma para baile sin martin y me dice y carrera aquí tomando lugar siempre ese martin de jesús de novembro entonces normal voy a preparar fea niwari cuando vamos a preparar pero dentro del mille que carrera de ángel lo tomó lugar en todo momento remei la trenta automática me van a preparar más pero banda de ojos está ahí nos haya notificación que otro en la tome carrera uber y está bajador en donde amendo a desistir a cerca en celar para guana cooperado y bonk no se te quedan más o de papiando de 10 corredor 10 corredor ando por cien de poco de bústame para buscar corredor de distancia largo ando en todo momento voy a dejarse nada adicional porque voy a tener ticket pero voy a pagar tex por mes voy a pagar hotel voy a pagar fanbues etcétera y lo que es fanbues no se haya un sponsor ayuda a nosotros que se hay que cubrir que me se hay que tener tres lombas o si un otro también voy a cooperar con un montante pero todo el montante de donde no te llega para cubrir todo el gasto no lo que hace cosas antiguamente me dicen difícil la motivación de un mestero de sponsor y y botín botán hay abajo de organizar un phone tracing te he hecho botín corredoran con la jafo con la diaruba y bonero debido a una corzón me me dicen sinceramente no tiene corredoran en la empresa suficiente para boh a si tanto caso no vaya a foba y discompetir para competir a mis sino que vaya para competir que me me mesa forma un team una final y cuenta robo bay y sponsor también te queda satisfecho sobre bay y lograr victoria antón de la venda va a buscar que hay ni de aruba no también no está preparado si es una preparada bien y carrera coca y pase con la garganta en grupo lo que me da cabez para pc y de birope difícil para no que me otanía bota organiza un car wash de gasimas un car wash que toma lugar ya domingo a war anto trano mitra bombias vendiendo car si yo bebé a toto difícil para mi poba y tanto camino en el carche entonces ya ves se va a toto via el radio programa si tiene con lo que cooperaba por ejemplo en el trabajo en el pedido tu reino junto por ejemplo por ejemplo por ejemplo cinco florines sobre car wash entonces la forma un candidato de gente en la final de cuentas mi por pasa si se ganan entonces la carche recogerse en el tono final nos puede llegar para cubrir basta parte toque de que me limita y gasto en algunos team no podemos comprender bon señor cuevas y como también competencia competencia de corrimiento en la pia de relevo en la sede marta en la sede marta en la sede marta en la sede marta en la forma un equipo o team de 10 personas correctamente correctamente contra cuanto a isla y no hay cuore de corso contra cuanto a isla diferente de otro país peo se marta en la sede marta en la sede es diferente de internacionales que se ha hecho hoy internacionales para que no se quede tanto no un low profile pero no se quede para que no se quede para país ¿Pero cómo vas con Bing y te imprimes de ti? ¿Te saca un ganador? ¿Pero si te ayudas a la gente a la necesidad? ¿Por qué? ¿Pero ayudar a la gente a la necesidad de Nace Marte? ¿Quién a mi parte no nos va a tener más entusiasma para ir con mi team, tanto para ganar y también para contribuir con la ayuda de diferentes actividades como así, entre otras subseiro, etc. ¿Pero ayudar a otros que tienen necesidad de salir aquí? Ahora, vamos a hacer un fondo para realizar un metagreb. Correctamente. Para recordar el fondo, vamos a poner un car wash. Correctamente. ¿Qué día el car wash es tu lugar? El car wash es tu lugar ya domingo. ¿Qué día el carré de mes tu lugar? El carré de diciembre de diciembre. Ya, otro super. El día del día dice Marta mes. Ok, ok, ok. Aquí dos iman a engelar. Antes, para realizar, vamos a poner un car wash. Están con el interés de la auto, vamos a recordar el fondo. ¿Ela vendió en otro lugar? No, no, no. El S&F Bank. Ok. El día 12 de novembro, ya domingo, voy. De 8 horas para el día del sol. Pero más bien, a veces siempre mi preferible cooperar. El auto, el 2, 3, 100 y bueno. Pero imaginamos, pongamos, voy a vender 5 100 cartas bien 250 de gente. Voy a volar 250, apenas. No, en la corzón, apenas solo un corredor de espera, apenas seis corredores. entonces un día para colmo de ir para trabajo fuera de vinagre te dije que no se queda apenas cinco corredores imaginaba cinco corredores que iba a llevar doscientos cincuenta autos entonces me hace que la gente cooperaba con apenas cinco flores ahí entonces yo cooperaba, cooperaba, si yo me sentí un medio de trabajo para hacer uso de chepa voy a pedir contribución claro, claro, en todo caso se han usado este para realizar el vuelo, el viaje, para representarme, que me han ido a participar a mí se va a cabo y cubrir el gasto no, a lo máximo por que me más tanto posible como por cubrir el gasto no entonces ya, sobra cosas chiquito, no se me esto cubrir prácticamente la gente de auto aquí me que vendita un medio, para que te sienta ahora, un medio que cooperaba, de que forma, yo puedo cooperar todo sin la auto, ¿qué vas? y puedo tomar contacto con mi mes, con mi mes persona en 678-1992 lo que hay que decir, es que siempre en esta punto, en este programa el número está 678-9-5-0, mejor afectado entre 5 y a 4 y a 4 y a 5 y a 4 y a 5 y a 5 y a 5 y a provide 34-2-5 Pasa a buscar, ahí voy a reunir pues de caso aquí no necesariamente también está libre de un sponsor decidir que tomar contacto a cuánto nos falta de dinero para poder pagar a mí cubrir hotel porque el sponsor decidir a esta cumplea que montante aquí y también arriba y paga con nuestra correa con el mes costos de casa que en celera cmtc y jordan con el cantor también arriba y paga con nuestra correa personalmente y tres tanco a sponsor no se casa ok y y está un costo noble y presenvalve o venango tabay mi amigo divisa taya tabaque de cos pero pe joven en panam nantín hop y entusiasmo para que carrera aquí va a ser todo un tiempo que me voy a traer un team por ejemplo por ejemplo y por mi parte portar corredor de otro país más duro cubo antonando dilante en tonos turta apoya en los corredores por ejemplo portando el dos corredores a pas a ver que la bide lande que inventa un lucha una estrategia de un cabo team de otro una final de carrera y me se resulta que la final va a marcar el mío tiempo que va a ganar todo y ven entonces se marcar tu isla dio o pisero venta un carrera basta basta tofto ante todo bombe robinam foral para un desarrollo ya no sistema de detrás junto y he bomba taya siempre que meta con la final me tiene logra mi objetivo he tomó chaname que me gusta corecaba ofta cien de atleta de corecaba programas de cuneo atleta nanco a cana de banda banda riva va a banda bau gutar a shit con el baile de nos am ok ok los equipos donde corredor non actual local hoben guta binda destacando tiki tiki estaba yendo delante en el fato me llevaba un tiki un tiki más truco y te queridori trempa e cana de ousbay west y por afecta un tiki su su spira nang pero et estaba yendo bon sí que me está recuperando bon y me dique era un tren más suave un buen rost una sacia de clapa jesun de novembro mas pero corso lo cooperar vaso me te dice vel nos boca ta yin con nos hoben nang bo mensa cu opi am preocupación con lo que está pasando más pero que ahora tiene tipo de bodang nos duró un man ampuevas pues acá acercar compañía no más me te dice vel ya me saco si tracón económico ta pero mi que vende bastante pur vasca estancia en el banco no tan me puedo acorde a esa y meta que claro acercar compañía no pero manera siempre de en el uno na aquí fuera bien y en el grupo pasa luna seis pascete en bodé yo vivía respuesta que hubo gestiata agotapa y en ese año 2014 aquí pero asamén se metí un pari sponsor pendiente con ahí no no viste aquí montante no le yudo con ella automáticamente me ayuda montante también llega lo que me diga no me divisa me noti no di ams y bien de carche más que me ponen como meta se me bendeme es mi surpa salo que me te metta me tatín me hacer lo que me surpa salo me entregué na club de atletismo trupe al de manera que no puse pa ori joven andaba y en carrega no oficial representando país pafo que mentir contra visión gubín lo tabón y lo da bombini y ya me din dos compañía más que abril acercado no tanto me da cooperando modifico carche caro guasco también en cada 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 en cada estén china e bolas de piedra con mi que traje un dado momento vota llegue bueno pero bueno después de caso que ganan vos santa pone un car wash perder caso que más bien vos aquí recuerda fondo para realizar meta correctamente no tiene otra alternativa que vende a engeldo un car wash a un tipo de ventre y se mantenga renunciado no pasa ningún otro un coste en el bc va está poniendo un car wash no ocupo mané érto ok no ponen car wash pasó va a un tipo de ventre en el bc va a un tipo de ventre en el bc va a un tipo de ventre en el bc va a un en el bc va a un poco de ventre en el bc va a un poco de ventre en el bc va a un y la dimensión y el bc va a un tipo de ventre en el bc va a un poco de ventre en el bc va a un ¡Buen día! ¡Buen día, buen día grande! ¡Buen día, señor! ¡Buen día en la cueva! ¡Ah, buen día! O sea, hoy me escucho a la cueva en adelante, ¿no? En la cueva soy un poco más. Hoy me gustaría preguntar algo en el fondo. Para ayudar mucho. Pisa, ¿qué falta con el show? ¿De cómo es una compañía grande que está en su costo? En el trabajo de éxito. En el trabajo de $1,000 en el trabajo. Aquí tienes que tener una compañía grande que no se puso de la acción. Pero, ¿cómo va a la acción? Se a la acción de los hombres no se puso más. ¡Buen día, ¿no? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Pero, ¿y si está pasando? Hay una compañía grande que no se puso más. En el trabajo de una compañía grande que no se puso más. No, ¿no? No, no. Que no se puso más. Y, ¿no? Que no se puso más. No se puso más. Pero, ¿no? mi punto delicado me 바로 ver que sino que solamente la guardia grupo parecía ser legally para el treno es como看看 una caminata para el treno porque mi pickeda la gargốt est Bristol somos apoyos para te atravesar No, 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 no. En finales, en finales, me está 100% de acuerdo, pero es parte de Roadruns en inglés, y no tengo ninguna información tocante de mi fondo, no, con un fondo de trabajo, etc. Y me pide si no estaba ahí subir y bajé. Pero, ya, de manera, hoy en día te he visto, voy a organizar algo para deporte, que no te atorbeamos, es algo oficial, pero no, ahora nos ayuda. Entonces, en dado momento, de esta manera, pasa calvario, llora gente, corre trae gente, etc., para bajar el fondo, para gente ayuda, contribuir, y gasto, ¿no? Que no estoy hablando de empresa, ¿no? En dado momento, siempre, el budget está bien, etc., etc. Pero, ya, me dijeron que nos tengo que... Entonces, nos comencé a cambiar el sistema, también nos игó de otro hobby, que va a vivir, ya que hace una actividad local, entonces, uno llega al objetivo, entonces, todavía tenemos una actividad más grande, que en la instancia que todavía tenemos, más tiempo, no es bastante fondo, pero todavía hay una multitud más grande, más presente en la actividad. Pero, ya, si no hay nuestro sistema, si no hay mentalidad, que me da un día de hoy en el pueblo, pero no está en mis costos como un mes, entonces es normal, entonces si viajamos para vender para el carche, entonces llegamos a un buen objetivo. Eso es también otro. Tiene que cooperar, tiene que ayudar, tiene que ayudar a un man, a una cosa, caminar por un chelang, tengo que participar en una carrera, y en el mar, no sé, para que me cubra el gasto. A mí me espera, porque tengo una instancia, una compañía, por eso que nos contribuyen, sino que es una parte, dos, tres, ¿cuánto queda acá? Bueno, una compañía, una compañía, una compañía que está accesible, está automáticamente de sponsor, sino que hay compañía con sponsor, para comprar cigarro, eso es automáticamente como sponsor, una compañía, una compañía, una compañía, una compañía, una compañía, literalmente, sponsor de mi casa, automáticamente... entonces, está bien, después de mi casa, está mencionando, en la prensa, entonces, ya, estoy muy contento, estoy muy contento, porque es el último año, cuando estoy participando en la carrera, en el grupo local de Ayanan, estoy metido parcialmente, me estoy retirando fuera del mundo del corrido, en la carrera, en la carrera, pero solo me estoy participando, una cierta carrera, en la carrera, pero, es parte de la carrera, en la carrera, en la carrera, es mi último, y, mi prioridad, es otra cosa, para ir a la carrera, en la carrera, en la carrera, en la carrera, etc., para participar. Ok, ok. Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar, que no se denan, a mi temer, ya, no sé que esta situación, no está, no está más favorable, pero, me saco para tu renda, también las cosas, tiene que tener, tiene que tener más, como está, a mi da esta bonos, para ayudar, de caso, a que no se hubiera, para la carrera, nos estamos tan joven, me saco el entusiasmo, me saco el dedo, me saco el dedo, y, oportunidad, aquí, aquí, mucho que lo ganes, algo te mira, algo inolvidable. Correctamente, y, a mi vista, es una parte, por ejemplo, de diferentes posibles, de un barrio, a mi vista, bastante prudente, que, a mi sentir una carta, te explica, la carrera, etc., etc., entre otras, con mi nombre, no se sabe, de que, andate papiando, y, realmente, es un hombre serio, un hombre crítico, un hombre también, en la radio, y, 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 un hombre solo, como, como reacción, un solo, un hombre, y, 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 tremendo después de mi vida, esto es algo deportivo y esto es algo que me sirviza, ¿a mí te motiva mucho? Es una motivación muy buena, a mí se te contó más tanto, porque solo me puse a un sponsor de un té que se aceleró y esa es mi bella, va a ser Marte, corre en cualquier tipo de Marte, en Francia, en Francia, en Francia, en Francia, en cualquier tipo de comer, donde se aceleró y a mi bella, cuando se aceleró, se aceleró de mi bella, en Francia y en Francia, sin ningún problema. Y a mí me puse a mí, cuando me puse a mi bella, no me puse a mi, que de cualquier país, pero no me puse a mi, a mi me puse a mi. Me puse a mi bella, me puse a mi bella, a mi bella, para mi bella, para mi bella, y mi bella, espero que lo guardo y dé. el problema para concluir no me gusta esa parte aquí en cuanto a domingo y con el limpiamento de fatelo ok 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 son una poste arriba a un facebook cuando me dice la bomba me tres delante no sé quién poste en el matene que el lugar que da sushi después de e gary en grupo lo automaticamente el lugar me se queda sushi se tapa comisa normalmente me da busca dos tres senos para ayudarme a limpiar la ruta permanecer en el año y en el ahora punto con mi palacio la presenta es aquí desayas y dice y entonces automáticamente hay que me sube limpie ruta pero hay que tener diez mil participantes no se nota nada para poner box en grande automáticamente algún joven no disciplina no es costumbre que está con esta isa de saco benda fo riva camina y se benta peguen cura de hende en que den bach y mata de compañía etcétera un dado momento ahora me sota limpia con norma mi boca va de en seis siete horas a woman de baida diferentes sitios subida en balcón de hende en compañía que el botter caminando por un candidato de botter con notar y berruta automáticamente se está muy dura a favor en la pasada en de parte para de en bandera y cd de partido par para corta caminda nada corta de promedio que voy a ganar en el fast food en la salía y en la pasada en premen de verdad aumentó y está muy durado mucho más largo para subir en ruta con notar berge ruta que permita indicar que de ruta oficial que me un dado momento de orde e joven angú tacana supuestamente va punto disco la que copa a mi mayoría de ella terry passport se exporta disciplina disciplina da meta a de meta boating y finalice cita ruta x apone único manera como logramos meta de oro pasar ruta x ferro bosa e bono bono timbo meta deportista mitad que me daba piano como de por un deportista que hace diferente deporte e cosen nota disciplina que ven cita e carrera de deba punto e roben aguita cien mitad hay alguna manera que de faxcó me separan esquina cayente na y conanta corta pa guaco nanta pasa de ruta y ruta normal a deseo de sigo cance y paname esta medición se algo pasaba de ruta y no no enumeraba a alta dar binanda por responsabilidad pasó polista será x caía pero agua de un caía abrir ante porque canariba camina pastor va automóvilista no por ejemplo europa siempre mendo y ver preme ver nota suposita será na su fia la harga me sacerán a su entrada algo que ta será para bom motivo qutaba da base den se autodalbo ta boa responsabilidad soninaita siribacainan zonda ti un permit papas a inan pero en todo caso o en bimbeque riva en copoos que lugar que da xuxi emis trapos riva chaluna o da momento qcaba de limpia bachá domingo se el lugar a taxuxi para ser cien nota post e da post un cos trata de indicar o regalo de un grupo su carrera capa el lugar da que da xuxi en acta mente de decir que no saquen ta limpe ruta el saquen ta limpe ruta mi persona de limpia minota limpa solamente botre agua de garen grupo inter limpi a tur e bocone fast food con cosa no da hora de tirar de ciudadano na bassinaba y prometer carita la mira con xuxi el lugar e tagaba que me da que tu porcaria con o cidadano anda tira a bolo durante de interseman plus eso nanti di di garen group automaticamente lo vei dura mas hora prometo me termina anto poneta publica algo sin arriba facebook anto no sei so na final me ta 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 beis ta limpiando arriba ni unha havan anto co un gente ta disidi para su auto que mi stock espechalo com mi timpa pique xuxi coni que mi coi mi stock en que denso auto babay coni figuravo da que si? asi mi vida mas complicar com camina mi por aca que da riba mi pia pique xuxi miami da beisaco a walk mi dimitar pia state mi tal lomba state com mi babay com mi stock no se llamado yende bon dia bon dia mi amado sobe grande bon dia grande mi sanabu turasson pasó mamma imensa mira con mi propio ovo honduro bota ta raimó ta me passa gritabu di a domingo namun jop ta me passa gritabu namun jop ta me passa gritabu namun jop ta me passa gritabu que mamma mira me teme su tabesa amo de esola que yo acorene su tacana piquitura conanita mirabu tacana pico fe de ruta o tim meneba cabe explica o tim permi pe que mene loke bahasi bahasi bon en namo da mira verdad ron tim pari hendri buco choy ron nanta mene ron fin ta pata contrali di tu cos bom e sei ama sacaforna co choy ron ba son imposible verdad bobo saco un po trez share un fuori pa facebook u tem momente la cabituma luca loco e coi hermese da chunchi toch con fote que erbo panie limpi que va querer tata selicorta pasta limpi turo conanita ta un solo hende que me ama mirabo como preu da dat tabo soma mirataremo a pture conanita que men ame mirabo como testigo que men loke bahasi bahasi tu razón dange ron bon da que mene papatame sui telemechonga travisi 3802 00 ando mi te chier que oye da mira como testigo tambe ta tim box nam basta grande pone di palette grande furaco na carton pwene poratira nam bota rente e ehen 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 de mayoria ta hoven ta passa e box bai despes petire botra bau que cota palabra poratira idem nami perta passe bai petire bau afeta tira de roi anto epa luco na horta dimi uta mas ou menos um metro e algo cu bupo cu e algo que cae de roi unda venda me tingui ba de roi tu mariesco da indio me ta bon subimento de cristal ui bodin bon dominio riba mi pia nan cor mi ba de roi me ta passa bai din 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 focar ue ee peru din tu mariesco na sinahalto di ba de teras fini e guto pia ta xuxa mensage tipo de bacteira din eau ee pra bico e botana vou da boi o coce bay da bo o homem da joom ba aves o auto apenas trinta métri me trai milomba que un stochi como ame be compra na un hardware na corso ou mi sese a cacen gumbre pa messi trabo di frewil qunei um nemi da limpa tanto na caracas vai voluntari com o cristafel e algum outro sito nan ahora me está de vez arriba trabó anto en esta cueva un par su auto mira 30 metros de fecha colomba péta que esto a que está babay a tomita mire en mi no pomáquina gudeco y me dice que lo que hay fede mener ofta suscita tiré boh a me quiere y me pomáquina que mener de cué ecos como baguné para mi traer día y que me el ame a tu rebote en el toque en minerta para que lo cual con nota de che sonico minota te y nota de che no pone ante de casa que me da piano de un mener holandés que meto con dime que la misa con menos mafora dice y nota mucha y me nota tanto mucha en minerta musa de sus 50 a eme nera más a pasar de vida y subi nivel preta cana que cogí en desina ando un costo viene está usando e momento y para evitar que me da bien hopi hopi a un problema copi a paso quita pasa que nepa e mucha anda pasa otro mani ni wava dame lo cual nota e caso bodin basa de ebanaco y careta tabay me da cuza e palo me da saca e botar nan tira na ribe banda que ando se meto que un rambro cometi me da sac de mi rodilla ando me da piki e costa ahora me da que da sac mi tarbano se cita si guste y ando orba ya que botar anda leufe otro que vengo cada dos metros cada cinco meta de un voto se palo o no tingi saco sobo qena un uno oranta hopi bota saco o ne morudia bota piki nana autorimita nyami tabay usa sacmento cada bia saclanta saclanta en vez de por a canarriba mi pia qena que me e menera se mi vida así no difícil e dia e así no difícil cuta tin hora cometa tan un poco rabia prese me di lag e coibai lag e coibai basa dios mi es la justicia nega latino 6 7 da visa tu lo que vos sembra lo poco se cha ma la gede mai dios el domingo a un palo novo así na emisa entrada 30 suficiente lo mi compro no bo ahora que me para tutra boa voluntarios me da vez a cabo limpia ni un caracas bay me da saca boli limpia y un cristofo pensé mo compre palo e mi para arriba mi pia siente de la lomba antopi kina amelo no ves a ni un camina bow me da evi loma piki ni un botter union costo voluntario actualmente ben y cuivas a wede en contenos baya parte comercial que disiose bing que parte di clausura de radio programa contenos pa awe claro dia bintinueve de october de año 2004 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.